Amigos Ahora si Los que nunca se van a casar en la vida ¿Dónde están? Ahí me gustó mejor Ahora si, yo quiero ver Las dos manos arriba de todos los peruanos Todos los celulares, arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Ahora si Nos quedamos hasta que salga el sol El que no hace palma mañana se casa a primera hora ¡Marche! ¡Marche! ¡Todas las palmas arriba! ¡Todas las palmas arriba! ¡Llegó la diversión de la Argentina! ¡Llegamos los vuelos de Guadalajara! Y todos los solteros con las dos manos arriba ¡Hacemos palma! ¡Hacemos palma, Perú! ¡El grito de todas las mujeres solteras! Cuando el pozo se baila, la disco se alborota Y el bajo con su nota loca Que empieza a sonar Y el a ver Empieza a sonar ¡Tu, tu, tu, papá! Y que la suerte no se acabe Y que la luz no se encienda Y mientras comienza la fiesta ¡Perú pide palma! Él dice pide palma ¡Yo quiero ver una cosa! ¡Sí, Maxi! ¡El grito de todas las mujeres solteras! ¡Y el chiflido de todos los patas solteros! ¿Dónde está? ¡Y ahora sí! ¡Los que quieren alcohol! ¡Con la mano al cielo! ¡Así! ¡Con la mano al cielo! ¡Y que levante la mano si te quiera alcohol! ¡Y que quiera alcohol! ¡Y que quiera alcohol! ¡Y que quiera alcohol! ¡Y que esta noche no para hasta que salga el sol! ¡Hasta que salga el sol! ¡Hasta que salga el sol! ¡Y que levante la mano si te quiera alcohol! ¡Y que quiera alcohol! ¡Y que quiera alcohol! ¡Y que quiera alcohol! ¡Y que esta noche no para hasta que salga el sol! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Equinoza y palma! ¡Es un cornudo para toda la vida! ¡Las palmas arriba, Perú! ¡Las palmas arriba, Perú! ¡Las palmas arriba, Perú! ¡Las palmas arriba, Perú! ¡La zona, papá! ¡Llegamos a los jóvenes, la batería! ¡Ladiex! ¡Y tú, papá! ¡Que se escuche bien fuerte! Cuando se estás a bailar, la disco se alborota, vuelva con su rota, loba, que empieza a soñar ¡Mierda a ver! ¡Que empieza a soñar! ¡Tú, papá! ¡Oíste! Cuando se acabe, que la luz no se encienda, y mientras comienza la fiesta, ¡Perú pide palmas! ¡Él dice pide palmas! ¡Yo quiero saber una cosa! ¡Sí, Maxi! ¿A dónde está la bulla de Perú? ¡Epa! ¡Tú, papá! ¡Oíste! ¡Todas las palmas allá arriba! ¡Y todas las palmas allá arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Y los que quieren alcohol para toda la vida! ¡Las palmas, sí, así, así! ¡Y que levanten las manos el que quiera alcohol! ¡Que quiera alcohol! ¡Que quiera alcohol! ¡Esta noche no para hasta que salga el sol! ¡Hasta 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 que sal oídeme todas las luces, por favor. Ahora sí. Ahora sí. Nahuel, yo me quiero llevar un recuerdo para toda la gente de Facebook. Como siempre. Para toda la gente de Twitter. Como siempre. Para toda la gente de YouTube. Así es. Yo le quiero mostrar a la gente de Argentina. Sí. Mirá lo que es Perú. ¡Mano arriba, papá! Ahora sí. Ahora sí, clarito, Maxi. Vamos a hacer la corta. Decime vos. El que no hace palma con este tema. Hacemos la prueba, Maxi. Hacemos la prueba. Arranca vos. De punta a punta. De lado a lado. El que no hace palma es un cheto refugiado. ¡Dale! Toda la palma salida. Arriba, arriba. Toda la palma salida. Y la Argentina para toda la gente peruana. Quedamos los dueños a la guardería. Quedamos los dueños a la guardería. Quedamos. Quedamos. Tu papá. Y los sueños de esta noche. Toda la palma salida. Díaz. Toda la palma salida. Se lo aprende la gente Esto es así, escuchá, ¿eh? Escuchá bien Me gusta, me gusta champán ¿Qué? ¿Qué querés? ¿Papel? ¡Ahora vas a ver! Quieres tomar, querés beber Pero esas noches yo quiero ver Quédale bailar Y así bien porque ya tiene ganado el champú Y te cuento cómo es la canción Vos siempre llamando la atención Quintas en la gata y me echa mucha Yo quiero el chiquito para mi bailarina, a ver Y mi champú Pero bailar 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 Pero bailar 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 Pero bailar Bailar Pero bailar Bailar Siempre conmigo quiere parar Y mi champú me quiere tomar Vamos a la barra que hoy quiero ver Y los solderos Con las palmas arriba Duda 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 Pero bailar 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 Pero bailar Bailar Así, así Pero bailar Bailar Y Dios lo bendiga Todos con la buena Van con el corazón El respeto Gracias zona de verdad Gracias Y la Argentina Para todos ustedes Llegamos los dueños de la guardia Un papá Contame todo por favor Maxi Lastimosamente lo tenemos que despedir Así es la regla Disculpen de corazón ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! No se escucha nada ¡Nos vamos! Ahí me gusta No quiero saber una cosa Nahuel Decime Maximiliano El fútbol es una pasión Acá también en Perú Como Argentina también ¿Dónde están los hinchas de la U? A ver ¡Oh! ¡Los hinchas de Alganza! ¡Ay no! Me parece que sí Yo quiero escuchar ¡Sí! La bulla de los hinchas de la U La bulla de los hinchas de Alganza ¡Opa! Y ahora sí Sí Maxi La bulla de la gente de la zona ¡Opa! Ahora sí amigo Lo que no me sacaron una duda Si hay solteros acá Maxi Hay solteros en Perú No, no, no Se escuchó un video errado Se escucha excelente ¿Puedo preguntar yo? Preguntamos ¡Hay solteros esta noche papá! Vamos a hacer una cosa Sí Maxi El que no levanta las dos manos arriba Está casado Sí, así nomás Los solteros con las dos manos arriba Arriba, arriba, arriba La izquierda Sí La izquierda golpeada a la derecha Sí La derecha golpeada a la izquierda Y hacemos palma Y hacemos palma Y hacemos palma Y hacemos palma Todo Palma Todo Palma Más fuerte Soy soltero Más fuerte Soy soltero Lo despedimos Lo despedimos, gente Que sí, hasta la próxima Que sí, hasta la próxima Esto fue Tu papá Santando todo el mundo Chau, chau, chau Gracias de corazón Perú Gracias a todos mis patas A todas las chicas hermosas Que están presentes Y ahora sí Yo me quiero llevar a mi casita El grito de todas Ustedes solteras Chau, chau Gracias zona de corazón Nos despedimos con esto Que lo aprenden Esto dice ¡Ve a Perú! Y mame en esa pista Yo soy el que manda En cuanto a mi pareja Alquilo la barra Ay Tu papá Y no se rejiren Te canto Te canto Te canto Te canto Y cuachi, cuachi Y naca Llegó tu papá El que Y mostrame esa tana, nene Yo sé que a ti te gusta Caleta, caleta, cala, santa Chau, chiquitin, canta Guachi, cuachi, cuachi Y naca Llegó tu papá El que manda Y mostrame esa tana, mame Los que nunca se van a casar ¡Vale! ¡Toma! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Todas las palmas! ¡Arriba! Y nos vamos Todas las palmas arriba Y todas las palmas arriba Lo despedimos Báinanla, robélo así Y a tabajo, y a tabajo, y a tabajo Y a tabajo, y a tabajo, y a tabajo Llegamos los baños con el arte de ajo ¡Tum, no, tum, pam, pam! ¿Oíste? Todos ya pierden Todas las palmas arriba Para hacer mi gracia de corazón ¡Adiós, Betis, a la zona! Nadie toca música, eh ¡Ella lo va a eso! ¡Ella le canta todas las poses! Quiere que platino la castigue ¡Ella lo es! Esa lo va a querer ir para el bosque Quiere que platino la castigue ¡Ella lo es! A ella le cantan todas las poses Quiere que platino la castigue ¡Ella lo es! Esa lo va a querer ir para el bosque Quiere que platino la castigue ¡Vale! ¡Adiós, Betis, a la zona! No me importa lo que ella no es Y lo que le gusta es el látigo Ella no es Y lo que le gusta es el látigo Ella no es Ella no es Chau, 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 chau Muchísimas gracias Que Dios lo bendiga a todos de corazones La bulla de Perú Chau, chau Y hasta la próxima Un saludo a la gente de la zona Chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau 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 Quedate a la próxima, nene Esto fue Tu papá Humildemente para todos ustedes El vino de todos ustedes Fuerte el aplauso Fuerte, fuerte, fuerte Para los chicos de Tu Papá A ver Muchas gracias A ver, gracias, gracias muchachos Gracias, gracias Por acá, por favor, chicos de Tu Papá Audio Audio, por favor A ver A mi micro Ahí están llevándose las fotos Ahí para su país, para Argentina Exacto Nahuel, Maxi A ver, un toquecito Sí, cómo que no Y nada, destrozaron Las escocieron Las rompieron acá Gracias ¿Qué te parece el público de la zona? La verdad, muy divertido Muy agradecido Que Dios los bendiga a todos Como siempre Gracias por el respeto Porque somos argentinos Ustedes son mis patas Son mis hermanos El grito de todas las mujeres solteras Ahí me gustó No queremos que se vayan Nahuel, Maxi Antes de recibir un reconocimiento De parte de Radio La Zona Porque de verdad Se han portado de mil maravillas Muchas gracias Muchas gracias A ver, por favor A ver Uy, buenísimo Acá tenemos un agradecimiento Para ustedes, chicos Por haber Una radio tan grande como esta La verdad Muy emocionante Gracias Por haber formado parte del jurado Gracias de verdad ¡Que viva Perú, carajo! Ahí está Muéstrenlo para la cámara Por haber formado parte del jurado El día de hoy Aquí en Flow Nacional Gracias, muchachos Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Gracias, chicos Bueno, Leslie Carol Leo Nada de esto hubiese sido posible Si es que de repente Una bebida que te cambia el rostro Que te dibuje una sonrisa Que te genere efervescencia ¿Por qué me dieron así? Ya, es que mira A ustedes les ha pasado Que a veces quieren ver una película ¿No? Ahí me pasa Un fin de semana estoy Mi Coca-Cola heladita La saco de mi refrigeradora ¡Qué rico! Me pongo mi pijama Mi película Mi canchita Y mi Coca-Cola heladita No puede faltar Bueno, puede faltar Por favor Y no sabes cómo disfruto Y me divierto Y la paso bien con Coca-Cola Te pones efervescente ¡Uf! Me sale todo ¡Ay, ay, ay! No, me sale Muy bien Ahora sí, chicos, chicas ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!